Si has tenido una hipoteca tipo fijo, no estarías pagando 716 euros. Sí, pero este no es el caso. Si tuvieras, si tuvieras, eso ya no vale. Eso ya no vale. Yo tuve la oportunidad de comprar este piso con una, esa era esa oportunidad, con esas condiciones o no se hacía. Y como yo soy muy valiente, lo hice. Y estuve seis meses pagando 997 euros. Una barbaridad. Con dos trabajos, un niño pequeño, madre soltera, y mis hermanas me traían la comida. O sea que yo ya todo como que me remunera un poco. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Entonces, yo me puedo asesorar mucho, pero yo soy mis propias limitaciones. Y lo que yo no voy a hacer es porque yo tengo un trabajo, que afortunadamente yo trabajo, es que yo no pueda vivir dignamente. ¿Qué es esto? Muy bien. Pero a ver, Yolanda. Muy bien.